Angustiado Cuando estaba yo, cuando tu me hallaste a mi Me tomaste de la mano, me invitaste a seguir Que acepte la invitación, dispuesto estoy Señor A seguirte solo a ti, siempre hasta el final Jesús, ayúdame A estar firme, sin temor, sin vacilar Jesús, ayúdame Sé tú mi guardador Jesús, ayúdame A estar firme, sin temor, sin vacilar Jesús, ayúdame Sé tú mi guardador La palabra de Dios dice Que estamos atribulados en todo, mas no angustiados En apuros, mas no desamparados Derribados, pero no destruidos Amigo, ven a él Es fácil, ya verás Si le das tu corazón Tus pasos, él guiará Jesús, ayúdame A estar firme, sin temor, sin vacilar Jesús, ayúdame Jesús, ayúdame Sé tú mi guardador Jesús, ayúdame A estar firme, sin temor, sin vacilar Jesús, ayúdame Sé tú mi guardador Quinteros Aguirre Para la gloria De Dios 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 Gracias por ver el video.